Saludos a todos los apasionados por la naturaleza y por nuestro canal de Planeta de Curiosidades. Hoy vamos a explorar un tema asombroso y poco conocido que es el pingüino emperador, que es el ave más alta y pesada del mundo. Comencemos con una visión general de estos increíbles animales. Los pingüinos emperadores son nativos de la Antártida y son una de las 18 especies de pingüino que existen en el mundo. Son famosos por su tamaño impresionante y su comportamiento fascinante en la inhóspita región Antártica. Los pingüinos emperadores son los pingüinos más grandes y pesados, con una altura que oscila entre los 90 y 100 centímetros. Esto es aproximadamente la altura de un niño pequeño y un peso que varía entre los 22 y 45 kilogramos. Tienen un plumaje distintivo en blanco y negro, la parte dorsal es de color negro, mientras que el vientre es blanco. Presentan una cabeza redonda con un pico largo y curvado. El ciclo de vida de los pingüinos emperadores es único y adaptado a las condiciones extremas de la Antártida. La temporada de reproducción comienza en el mes de abril, cuando las parejas se reúnen para variarse. Después de la fertilización, la hembra pone un solo huevo y lo transfiere al macho, quien lo incuba durante aproximadamente dos meses. Mientras tanto, la hembra se aventura en el océano en busca de alimento. Durante la incubación, los machos se agrupan en colonias compactas para protegerse del frío y los depredadores. Después de la eclosión, la hembra regresa con alimento y se hace cargo del cuidado del polluelo. Ambos padres se turnan para alimentar al polluelo y protegerlo del clima adverso. Esta fase dura alrededor de unas tres semanas. Los pingüinos emperadores han desarrollado diversas adaptaciones para sobrevivir en el extremo entorno antártico. Su grueso plumaje y capa de grasa le proporcionan aislamiento térmico contra las bajas temperaturas. También tienen glándulas especiales para excretar la sal del agua de mar que ellos consumen. La dieta de los pingüinos emperadores consiste principalmente en peces, calamares y krill. Son nadadores altamente especializados capaces de sumergirse a grandes profundidades para capturar presas. Pueden permanecer sumergidos durante largos periodos de tiempo alcanzando profundidades de hasta unos 500 metros. Aunque los pingüinos emperadores no tienen depredadores naturales en tierra, enfrentan amenazas en el océano como la contaminación, el cambio climático y la sobreexplotación pesquera. Las medidas de conservación como la creación de áreas marinas protegidas son fundamentales para garantizar la supervivencia de esta especie. Los pingüinos emperadores son conocidos por sus largas marchas para llegar a las colonias de cría, a veces cubriendo distancia incluso hasta los asombrosos 100 kilómetros. Han sido objeto de interés en la cultura popular destacando en películas como La marcha de los pingüinos que documenta su ciclo de vida. Los pingüinos emperadores son una maravilla de la naturaleza, adaptados de manera única para enfrentar las duras condiciones de la Antártida y representan un ejemplo notable de la tenacidad de la vida en entornos extremos. En resumen, los pingüinos emperadores son verdaderamente asombrosos. Son el ave más alta y pesada del mundo con una serie de adaptaciones que lo convierten en los campeones de la supervivencia en la Antártida. Además, su comportamiento social y su ciclo de reproducción son fascinantes de estudiar. Si te ha cautivado este episodio sobre los pingüinos emperadores aquí en nuestro canal de Planeta de Curiosidades y quieres seguir explorando el mundo de la vida salvaje en este mismo canal, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros episodios. También asegúrate de dar like a este video, dejar tus comentarios con preguntas y opiniones y compartirlo con tus amigos y familiares para que todos puedan maravillarse de la grandeza de la naturaleza. Hasta la próxima, amantes de nuestro canal de curiosidades.